En la pantalla por parte del pintor de los argentinos Esteban Díaz Mate En la pantalla por parte del pintor de los argentinos Esteban Díaz Mate Queriendo serenatear que su manía canta Bajo tu cielo estaré, alta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver